hola mis amores y hoy quería hacer este vídeo bienvenidos a él porque quería comentar algo que es muy importante para mí quería dar infinitamente las gracias por todo el apoyo que ustedes me están dando a esas pequeñas personitas que están ahí detrás de esta pantalla que están conmigo suscritos a mi canal que me están viendo que me dejan un comentario que me dejan un me gusta les agradezco infinitamente mis respetos y mis agradecimiento para todos ustedes sé que muchas personas critican lo que son los que somos nosotros las personas creadoras de contenido porque piensan que que sólo lo hacemos por un objetivo que es el económico con esto quiero decirles yo en mi caso en mi caso personal estoy comenzando ahora mismo no sé no sé dentro de unos años cómo estará mi canal hasta dónde habré llegado no lo puedo saber porque sea el futuro yo no lo puedo saber espero cosas positivas y lógicamente si diera frutos esto estaría muy feliz estaría muy contenta porque no nos vamos a engañar es bueno que cada persona tenga un proyecto que cada persona tenga un plan trazado en su vida para realizarlo al menos que tenga un sueño que lo impulsa a seguir adelante para lograr sus objetivos es bueno que una persona quiera independizarse que quiera ser independiente económicamente mis amores es muy importante que seamos independiente económicamente la independencia económica nos ayuda mucho a la independencia emocional por ende las incito a que se crezcan a que avancen en sus vidas que tengan proyectos para realizar que quieran ser mujeres independientes mujeres empoderadas mujeres que digan yo tengo mi entrada económica lo cual me permiten poder mantener a mis hijos poder mantener mi familia poder mantener mi hogar poder mantenerme a mí como mujer para los casos que yo tengo no necesito pedirle a nadie algo para que yo pueda comprar aquello que quiero no o sea no no critico yo aplaudo a todas aquellas personas que quieran trazarse metas en su vida que quieran avanzar y tener su crecimiento personal porque no es nada malo no le hacemos año a nadie intentando tener un crecimiento personal y consiguiéndolo recordemos que somos mujeres que somos personas por un mismo propósito en la vida queremos 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 desarrollarnos y queremos avanzar somos personas inmigrantes que es muy difícil somos mujeres luchadoras mujeres con una gran carga un gran peso encima porque tenemos la responsabilidad de un hogar la responsabilidad de unos estudios la responsabilidad de un trabajo de unos hijos somos madres somos esposa tenemos muchas responsabilidades por ende no debemos tirarnos no somos enemigos somos aliados todos en este mundo deberíamos de ser aliados porque así entre todos podemos ayudarnos aconsejando nos guiando nos es algo que que deberíamos que deberíamos que deberíamos aprender en mi caso ahora mismo mis amores yo como saben estoy comenzando mi interés por lo cual he realizado este canal mi motivación además de poder obtener el día del mañana pues lo que digamos este desarrollo personal es también el hecho de que estás en un país sola estás en un país donde no estoy no tienes que hablar con tu idioma no tienes amigos no tienes familia te encierras como en una cápsula porque no puedes hablar con nadie si tengo familia tengo familia en cuba en mi país de origen tengo familia en españa tengo amistades tengo conocidos en españa pero es verdad que quizás no puedes hablar con tus con tu gente temas sobre los cuales ellos no tienen interés entonces si puedes comentar cosas pero hacer vídeos extensos para hablar sobre costumbres sobre tradiciones y sobre una cultura que a lo mejor a ellos no les interesa por eso mi motivación a hacer este canal a estar en la siguiente en las otras redes fue porque yo sé que ustedes ustedes tienen el mismo interés que yo tienen la misma pasión la misma motivación de conocer un país de conocer su cultura de conocer sus tradiciones entonces yo puedo hablar con ustedes yo me puedo desahogar no saben mentalmente lo bueno que es poder aunque no tengas a la persona en frente pero te sientas delante de un móvil delante de una cámara y hablas hablas como si como si ustedes estuvieran enfrente a mí y esto me hacen enfrente a mí y esto me hace que yo me desahogue y que yo pueda expresarme el expresarse que ayuda emocionalmente no podemos dejar una carga de expresiones que no podamos exteriorizar entonces para yo recibo más con ustedes de lo que doy porque lo que ustedes me están brindando a mí es demasiado grande o sea es un apoyo moral es un apoyo espiritual que no tiene comparación por eso quería brindarles y decirles mi respeto hacia ustedes mi agradecimiento infinito no tengo palabras no tengo palabras para poder para poder decirles lo que ustedes me hacen sentir con viendo mis vídeos dándoles un me gusta dándoles un comentario y quiero decirles también que no siempre me van a ver feliz lógicamente no siempre voy a compartir cosas positivas cosas buenas porque si yo quiero compartir con ustedes mis experiencias pero que también sean las malas porque también quiero que ustedes aprendan como yo estoy aprendiendo de las experiencias malas de las experiencias buenas yo no soy perfecta soy una persona normal corriente como cualquier otra quizás un día me voy a equivocar de una palabra me voy a equivocar de un gesto me voy a equivocar quizás un comportamiento y eso es lo que busco si yo me equivoco ustedes puedan decirme Isabel quizás lo que has hecho está mal porque no debes hacerlo así debes hacerlo de esta forma Isabel esta palabra no se dice así has hablado muy rápido y se dice asá ¿vale? entonces yo amigos estoy mentalmente abierta porque nosotros todos en general debemos prepararnos para las críticas y para los elogios en su vida personal en su vida profesional en su vida como estudiante debemos tener siempre la mente abierta para recibir un bonito elogio como para recibir una crítica constructiva como una crítica negativa pero siempre digo aleluya a las críticas negativas porque sin las críticas negativas mis amores es como sin los obstáculos no aprendemos esas cosas nos hacen todavía mucho más fuerte o sea siempre es válido una crítica negativa siempre va a existir siempre va a haber entonces bienvenido a todo bienvenido a todo de todo vamos a aprender de lo bueno y de lo malo entonces quería decirles esto no quería alargar más otros vídeos porque creo que era muy importante poder decirles a ustedes lo agradecida que estoy que no importa que me pueden decir lo que quieran si tienen alguna duda alguna pregunta yo se las voy a responder a medida de lo que yo también sé porque como ustedes saben yo también estoy aprendiendo en otros vídeos les voy a hablar de cosas más negativas es decir las cosas que veo que no me gustan de los turcos o de la cultura turca compartiré próximamente también lugares de la ciudad porque pronto estoy de nuevo por Turquía me voy en unos días y entonces les estaría mostrándoles lo que es en los calles los diferentes distritos etcétera ahora mismo estamos teniendo una interacción lo que es así yo hablando en casa para poder conocernos un poquito mejor me gustaría que hagamos una gran comunidad porque no sólo yo les estoy aconsejando a ustedes y no sólo ustedes me están aconsejando a mí o sea entre ustedes mismas también se pueden conocer a través de comentarios a través de interacciones con eso también quiero decirles antes de que se me olviden porque ustedes vayan sabiendo que yo soy muy olvidadiza no importa si ustedes no han vivido una experiencia en Turquía no importa si ustedes no estén viviendo una experiencia con un hombre turco todas las experiencias son válidas porque quizás ustedes puedan decir mi Isabel no sabemos la cultura no sabemos la costumbre pero prueba actuar de este modo para saber si funciona o sea que toda experiencia mis amores toda experiencia es válida funciona o no pero es válida entonces quería invitarlos a ver mi próximo vídeo estaré hablando sobre las cosas que no me gustan y estaré aconsejándoles un poco sobre todo para que estén con los ojos abiertos y quiero darles las gracias quiero que si no escribes este vídeo y no estás suscrito por favor que te suscribas que le des un me gusta que lo compartas también he decidido hacerlo por aquí por este canal porque por las otras redes a veces es muy difícil poder compartir vídeos extensos en los grupos porque no te lo permiten o X razones entonces por aquí podría hablar ya un poco más extenso todas las cosas que quisiera explicarles o poder interactuar también un poco más con ustedes les dejaré abajo mi página de Facebook y mi página de Instagram para que puedan seguirme por allí y también puedan ver y compartir ciertas cosas por allí les envío un fuerte abrazo que la bendición de papá Dios esté con todas ustedes que nunca desfallezcan nunca pierdan la esperanza sigan siempre adelante que siempre se forjen metas siempre tengan sueños para poder realizar que quieran cumplir mis amores no tengan miedo a las adversidades no tengan miedo a los obstáculos siempre en el camino te vas a encontrar cosas así pero vivan vivan experimenten y luchen por todo aquello que ustedes quieran las veo en el próximo vídeo y muchas gracias por escucharme ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.